hey qué tal amigos de la cocina web bienvenidos como siempre a su canal el mejor canal informativo el único canal donde te cocinamos la información da rimán de este lado como siempre el único bonitillo que te informa gente yo le traigo una información una información rapidita que aunque no ocurrió en república dominicana no deja de ser importante y resulta que conchole siguen pasando tragedias siguen pasando acontecimientos que dejan a uno con la boca abierta y uno como padres valga la redundancia tiene uno que verdaderamente prestar mucha atención y mucho más si usted es de los padres que tiene ya sea por protección bueno por cualquier razón que fuese tiene algún tipo de arma de fuego dentro de su hogar escuchen esta información vuelvo y repito no ocurre en república dominicana esto es esto ocurrió en atrás en georgia en el estado de georgia estados unidos pero hay muchos padres que tienen hasta cuestiones de alma de fuego en su casa y tienden que prestarle bastante bastante atención para que una tragedia como esta no toque a sus hogares antes de por ahí debajo busquen el botoncito como siempre y suscríbanse comenten comparten denle like activa la campanita y dice así la información que de verdad que yo como padre que soy me llamó mucho la atención en donde un niño de tres años escuchen bien niño de tres años le quitó la vida de un disparo a su prima de cinco esto ocurrió en georgia estados unidos según dice la información una familia en georgia se encuentra como han de imaginarse luego luego de que un niño de tres años de edad le disparara accidentalmente a su prima de apenas cinco años durante el festejo del día de acción de gracias o sea thanksgiving como le dicen sandivi bueno como ustedes le quieran llamar pero thanksgiving es el día del pavo como también es conocido el jueves por la noche la niña cáliz everhard everhard recibió un disparo mortal en el pecho oigan esta vaina mientras estaba con su familia en un apartamento en south fullton hay que tener cuidado hay que tener cuidado con los niños y hay que ser más responsables dice la información que el jefe de la de policía de la ciudad de south fullton keith middles informó que la persona que le disparó a cáliz everhard en el pecho fue su primo de tres años con un arma que pertenecía al padre del niño que al mismo tiempo es el tío de la joven o sea de la niña del infante que perdió la vida o sea su tío el padre del niño de tres años quien sabe dónde dejó esa arma de fuego esa pistola tuvo que estar cargada sobada porque un niño de tres años no tiene la fuerza suficiente porque ya se comprobó de que el niño fue quien jaló el gatillo porque eso estaba lleno de personas era una celebración familiar debido a como ustedes saben que se reúne toda la familia en acción de gracia entonces si fue el niño que jaló el gatillo que a lo que disparó pero porque mal puesta la pistola me imagino bueno ponle que tenía seguro pero eso se le quita fácilmente y sobada como que son cosas dios mío que en qué cabeza de un padre responsable con chole no cabe eso como que un padre responsable más esta tragedia como que no pega aparte de esto según dice la familia que ustedes saben se encuentran consternados por todo lo que pasó ya que la niña cinco añitos tenía una gente un hermano gemelo también en el mes de enero la madre de la niña había fallecido y la familia no había superado el año no se ha acabado no había superado la pérdida de la madre de la joven de la niña de la infante y en el mismo año de una manera trágica también pierde la vida a la niña lamentamos esto vuelvo y repito esto ocurrió en eeuu específicamente en georgia pero no por eso a cada ciudadano dominicano que me ve porque la mayoría de mis suscriptores son de república dominicana si tengo gente de españa puerto rico tengo personas de eeuu pero el fuerte el núcleo de este canal es república dominicana pero no por no ser allá no deja de ser importante así que padre que me ves que estás en la misma situación que tienes armas de defensa de fuego y eso tienes que ser más responsable si tú tienes una caja fuerte métela ahí si tú quieres meterla donde tú quieras ponla pero no le no la deje armar eso va cargada con peine no que miren esa tragedia miren esa tragedia que nadie quiere que pase algo así pero lamentablemente esas son cosas que pasan en hogares donde los padres son pocos responsables nada mediante de aquí el pequeño vídeo era algo cortítico pero quería que todos se informaran para que tengan precaución en sus hogares síganse suscribiendo por ahí abajo como siempre comenten los vídeos compartan denle like activen la campanita pendientes que vienen muchas cosas nuevas en el canal bueno como le he venido explicando nuevo nombre logo intro temática muchas cosas nuevas así que pendientes que ya estamos trabajando para eso dios me los bendiga el bonitillo de este lado directamente desde la única cocina informativa ya ustedes saben me que me que me que